La situación de la obra lamentablemente es preocupante porque la empresa tiene retrasos, no avanza al ritmo que debe avanzar y nosotros tenemos que cumplir lo que la ley nos permite hacer. Esto es imponer las sanciones y multas que correspondan de acuerdo a los incumplimientos en cuanto a plazos. Y cuando las multas llegaran a completar el 5% del monto del contrato, nosotros aplicaremos la causal que la ley establece para la terminación unilateral del contrato, con todas las sanciones que eso significa. Y parece que no, parece que estamos a pocas semanas. El costo de la obra en el tramo entre Cera y Chukiribamba supera los 12 millones de dólares, se entregó un anticipo y adicionalmente se ha cumplido con el pago de cada una de las planillas. Un anticipo de 5 millones de dólares, que es del 40% del valor de la obra. Entonces, por recursos económicos la obra no tiene ninguna justificación para tener dificultades, salvo que la empresa haya utilizado ese dinero para otras necesidades. En los últimos días han habido reclamos recurrentes en falta de pago para proveedores y también falta de pago de haberes a los trabajadores. Muy lento, muy lento, se están haciendo cabezales, se está haciendo excavación en drenaje, pero no avanza el transporte de materiales que hay que sacar de Catamayo. No avanza por falta de pago a los señores dueños de las bolquetas, por ejemplo. Entonces, si no llega material, ¿cómo colocan ya la base? Deben tener recursos económicos para comprar el asfalto, porque estábamos listos para imprimar ya, sobre todo, el tramo entre Taquil y Chantaco y colocar carpeta asfáltica. Ese era el compromiso de la empresa de hace algunas semanas. Con los inconvenientes que representa, se podría revertir el contrato y dejarlo insubsistente. Lamentablemente, el sistema de contratación pública en el ECOOR está diseñado para que se adjudiquen las obras a las ofertas más baratas. Por eso se adjudicó a esta empresa, no por voluntad del prefecto. Simplemente fue la empresa que, siendo calificada, todos los requisitos cumplía, fue la que presentó la oferta más barata. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.